Ya es un clásico, este Tecnópolis que se ha convertido en un lugar para que los argentinos podamos ver lo que fuimos, lo que somos, pero sobre todo lo que seremos capaces de hacer y tiene que ver con las políticas públicas que se vienen desarrollando. La creación que hizo la Presidenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología permitió que más de 650 investigadores y científicos que estaban afuera del país volvieran a trabajar aquí en la Argentina. Lo mismo que la posibilidad que tienen los chicos de las escuelas públicas de acceder a una netbook y cerrar la brecha digital, es decir, prepararse mucho más fuerte para el mundo laboral que va a requerir manejo de estas tecnologías. Así que hay un gobierno que con políticas públicas concretas, con gestión, ocupándose de la asignación de recursos, llega al conjunto de los argentinos para seguir creciendo y seguir avanzando. Yo creo que el nivel de tecnología que está alcanzando nuestro país es espectacular y cuando nosotros decimos hay futuro porque hay presente, creo que está absolutamente demostrado. Creo del poder transformador de la tecnología, que no nos olvidemos nunca de la persona ni del desarrollo de las comunidades, pero fundamentalmente este valor agregado nos va a permitir a la Argentina crecer, crecer, desarrollarnos como realmente se merece nuestra patria. Entregando la netbook 2 millones, muy felices con la inauguración de esta segunda edición de Tecnópolis, contra el desánimo, contra la incredulidad, una computadora que muchas familias no podrían comprar, el orgullo de que es la misma para todos los chicos de la Argentina, sin ningún criterio clasificatorio extraño, para todos la misma, para los chicos discapacitados, para los chicos de las etnias, de los pueblos originarios. Así que trabajando junto con la ANSES que hace un trabajo extraordinario y nuestro ministerio capacitando cada vez más a los docentes, a los cuales agradecemos porque han recibido con los brazos abiertos la tecnología y si ellos tuvieran una resistencia esto no podría hacerse. Los que saben hablan de tecnofobia y no hay tecnofobia en nuestros educadores. Así que también me parece que ellos tienen una parte importante en todo esto. Este sueño de la Presidenta, como imaginaba, poner en valor el orgullo argentino y cómo proyectar el orgullo y la recuperación de la autoestima hacia el futuro. Y esta muestra nos llena todo de orgullo y nos permite reconstruir nuestra mejor identidad e ilusionarnos para lanzar de cara al futuro las mejores energías de los argentinos. Es fundamental que el país muestre a todos los argentinos y también a otros países la capacidad de creación, de desarrollo tecnológico que está reconocida, pero que a veces nos olvidamos de verla nosotros mismos. Esta es una oportunidad que tienen todos los argentinos de verla.